Ahora, luego del fin de semana largo, ¿cómo seguirá el tiempo? Le preguntamos a Nadia. Y la semana comenzó muy tempranito, con algunas lluvias muy aisladas y muy débiles. Es más, todavía hay algo de nubosidad en el cielo de la ciudad y el Gran Buenos Aires, pero va a ir disminuyendo de manera muy notoria hacia la noche. Máxima estimada para hoy, 23 grados. Y aquí tenemos los días que siguen. Para mañana, el viento que va a cambiar al sector sur va a traer, por supuesto, descenso de temperatura. La mínima para la mañana de mañana. En la ciudad, 10 graditos, la máxima 21. Atención, en el Gran Buenos Aires, mañana tempranito va a ser frío. Miércoles, jueves, cielo algo parcialmente nublado. Las temperaturas, muy poquito cambio. Las mínimas entre 11, 12 y las máximas 22 y 20 para el jueves. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia.